¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a hacer ayer si todavía no arrancó? Voy a ver si la engancho antes de que venga. Acá está el tipo en los de Susana Jiménez. Una preguntita. Fíjate si no está el de mi vieja y nomás porque pusimos mala dirección, ¿viste? Sí, a ver si es el de mi vieja. Acá estamos. Sí, porque pusimos mala dirección, lo puedo volver a mandar, entonces. Listo. ¿A qué hora está saliendo de la burbuja del pelotero? Así, tomamos un cafecito. Ah, todavía cuando termine. Bueno, yo te espero. Te cierro acá el pelotero, chica. De una barbaridad. Me parece que está llegando. Ahí está. Llega, señor. No sé si se recuerda, si remember me. Remember me, ¿no? Está volvido bien, una barbaridad. Está complicadísimo el tema de Claudita. Sí. Medio, con eso ya me tengo que quedar contento yo que me toque Claudia Schiffer. No, 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 no. No, déjala, que es la Schiffer. Acá estamos, para que vamos a limpiar todo. Así está perfecto. Ahí está, ahí está. Mirá, se garca de la risa. Bueno, a ver que sale la cifra, sí A ver, pará, pará Pará que es la cifra, pará, pará Pará, vení, vení Llevame para lo de la cifra, dale que vamos para allá Viste, Claudia Cifra Con perdón a todos los pasajeros Les informo de esta demora que salió la cifra No va a dar declaraciones Así que un abrazo grandote Seguí, seguí, vamos para allá Vamos, vamos, que hay que seguir la cifra Acá está, el tipo es vivo Difícil agarrar la entrada Pero más fácil agarrar la salida Acá viene Valeria y la otra, la morocha La Noemí esta Vamos, vale que no llegamos, mi amor divina Vamos que llegamos tarde Noemí, vieja y peluda, nomás Lo más grande que hay, mira vos Pasale el trapo, vale, aquella Pasale el trapo aquella, vale Vayan pasando, el tipo es vivo Menos onda que un isopo la Noemí esta Nos vemos, vamos, oh, que no llegamos Dale, chao, vale, después nos vemos Después charlamos, una barbaridad, qué empresario Vamos, y si yo hago la de chispita Me voy acá como el de meteoro Vamos yendo, vamos, vamos Ahí va para el desfile Vamos que yo voy empujando el auto Si nos queda, vamos, vamos Cinco minutos nos dieron, nada más Ahí está entrando Noemí Campbell Mira, mira vos El desfile Qué podemos hacer desde acá Esa es la Noemí Campbell La que recién estuvo conmigo Qué linda es Qué hacemos acá Vamos a contar unos chistecitos Mientras desfila Noemí Campbell Vos tomá Noemí Campbell Como acá no se puede hacer mucho humor Mientras baja Noemí Campbell Le cuento que un amigo mío Era tan feo, tan feo Que cuando nació La doctora dice Tirarlo para arriba Es igual de murciélago Esa es Noemí Campbell Tengo otro chiste buenísimo Un amigo mío es tan flaco, tan flaco Que se tira un topo y perde conocimiento En serio En vez de perder los botones Perdí los ojales Le compraron un perro guardián Y se lo robaron Ahí tenemos ahí Amiga de Michael Jackson Dice Claro, después tiene que estar acá Y algo hay que hacer Viste, para que la gente se ría Qué culo, mirá vos Pude entrar por lo menos Cinco minutos Un culo bárbaro Por lo menos pude entrar Son cinco minutos Después nos dan el raje Vieja, te presento a mi nuevo novio Qué lindo Sí, ¿por qué la corbata querida? No, porque es vivo Viste, se usa así Ah, qué lindo Y la otra ¿Cómo va el partido? Mirá vos, está escuchando el codificado No hay momento, viste Se acabó el encanto, digamos No podemos tomar Son cinco minutos Las pausas son cinco minutos Y cinco minutos es el nombre del té Nos estamos yendo Ahí lo sacaron El tipo es vivo Pero mirá lo que hace Sí Acá tengo preocupación preferencial Acá está espectacular el tipo es vivo Seguí, seguí, Oscar Seguí Mirá vos De acá veo todo No se puede entrar Pero de acá la voy a ver a las cifras Lo voy a saludar a Marley Mirá Mirá vos qué linda Qué sana Por Figueroa en Cortava Mirá Ahí voy Mirá Ahí estamos Bueno, ahí están desfilando Acá se ve espectacular Hola Tomá la gente ahí Hola El árbol de pelote Vamos a ver que le estamos cargando el desfile Bueno Mirá qué hermoso allá Date otra vuelta Date otra vuelta que estuvo espectacular Nos vemos Chao Mira la gente que hay Nos vemos contentísima la gente del desfile conmigo Vamos a dar otra vuelta que lo seguimos cubriendo por cuotas Marley 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 Haceme entrar Marley 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 Ahí me saluda Marley Marley Me saluda Marley en plena transmisión Chau chicos Chau Ahí me saluda Chau Marley Nos vemos ¿A qué hora pasan los jifers? Matar Mirá, claro El tipo no sale de personaje Primavera, verano, seguimos ¿Qué hace el pibú? Está bajando la jifera A ver si se acuerda de mí Estuvo espléndida Jifera Beautiful Una barbaridad Despacito con Claudia Despacito, despacito Claudia Por favor, sí Vamos arremando Camón ¿Dónde está el auto? Dice Acá está la retrojera Te invito yo ¿Sabés qué? Vamos con la retrojera Despacito Stop the car Stop the car, por favor Ahí está Te estoy limpiando todo, Claudita Si querés te limpio Anda, anda tranquila Mirá vos Nos vemos, Claudita Despacito, no Esta es la garrenla de Susana Mirá vos El tipo está abrazando a Claudia así Pues mirá ¿Qué hace, Clau? El tipo la abraza a Claudia Vamos saliendo, chicos Una barbaridad Chao, Claudia Cuidate Chao 3 de la mañana Esta justo salió 9 y 4 de la mañana Mirá con escáner Hay que entrar para celular No mi cambio Dejáte de joder Vamos, acá tenemos al paraguas No mi Dejáte de joder Parece Tracy Chama Hormiguita viajera 4 de la mañana Esperándola Mirá acá la Vale Qué linda Acá Vale Te tengo el coso Vale Está lloviendo, mi amor Acá Acá, Camón Vení, vale 4 de la mañana Aguantando acá Estupenda Estuvieron en el desfile A ver Vamos Sí, menos mal que estoy acá ¿Dónde está Ale? Ahí está Ale Vamos, vamos Con Ale y Gravieri Ahí estamos ¿Dónde está? Despacito, Naomi Dejáte decir ¿Qué querés? Ahí estamos Ahora que le estoy tapando acá Carlito Ahí estamos Listo Vayan, chicas 4 de la mañana Con el paraguas Bajón no es Naomi Ni pelota que me dio Sí, despacito No queda un lugarcito Vení Vení con la camarera Ni pelota le digo Vamos, vamos Ahí Naomi se da vuelta Vení a este lado Vení, Naomi A ver Sí, vamos Dale, dale que vamos Naomi ¿Se van? Dejáte de joder 4 de la mañana Naomi Para que no me den Ni pelota Qué extraordinario Dale que vamos Ustedes sí que se cagan De risa Vamos a tapar a la Naomi Ahí está No te tapé Naomi Dejáte de joder Si salís en todos lados Me hace tapa Te ven en todos lados Chao Te ven en todos lados Naomi Dejáte de joder Una barbaridad Ah, qué hermoso Bueno, andá Andá, andá, Naomi Andá Andá Andá, viejo 4 de la mañana Naomi Campbell Bueno, más o menos Algo hicimos ¿Cómo llueve? Pobre figurante Por Dios Mutta ¿Cómo llueve? Sí ¡MuchasBurrique! ¡MuchasBurrique! Tocque Gracias.